Línea 109, discusión, choque y heridos. Continúan investigando los detalles del accidente. El teléfono 5941-4200, 5941-4200. Está a disposición de los familiares de los heridos para evacuar consultas. La mayoría se encuentra con politraumatismos diversos y fracturas. Tres de ellos permanecen en grave estado. Según testigos, todo comenzó con una discusión entre el chofer y un pasajero. Una pelea entre el chofer y uno de los pasajeros. Hubo una discusión, pero no estaba ahí adentro. ¿Venía rápido el colectivo en ese momento? ¿Y cómo te puedo decir? Estaba helado. Estaba en shock. No sabía decirte si quedó incrustado. Yo me salvé y si no estaría ahí atrás y sería peor.